¡Qué contento! Seguimos y seguimos saludando especialmente entonces por allá a la pareja recién casado. Les deseamos muchos éxitos en su vida matrimonial. Por supuesto a sus señores padres, también a sus padrinos. Nuevamente un saludo muy especial también para toda la gente que por allá en Estados Unidos y por ahí en cualquier parte del mundo van a estar viendo por ahí este video. Un saludo muy especial. Recuerden, Producciones García esta tarde por acá firmando los mejores momentos por ahí inolvidables. Vamos a tratar de cambiar un poco de ritmo para ir variando ya que todos también precisan bailar por ahí el pasito duranguense. Vamos a ver, para no dejarlo nos lo olvido compadre, porque también hay mucha gente que por ahí gusta y precisa de este bonito ritmo. Nosotros lo traemos con mucho cariño para todos ustedes a nuestro estilo, así que esperemos que ustedes venga a pasárselo súper bien. Así que, vámonos con música maestro. Algo muy bonito con mucho cariño dice así. ¡Chale! No puedo soportar que ya no seas aquí, si vieras cuanta falta me hace. No puedo soportar que ya no seas aquí, si vieras cuanta falta me hace. No puedo soportar que ya no seas aquí, si vieras cuanta falta me hace. Contigo enamorado de tu corazón muero solo por amarte. Contigo enamorado de tu corazón muero solo por amarte. Es que no puedo soportar que ya no seas aquí, si vieras cuanta falta me hace. ¡Chale! No puedo soportar que ya no seas aquí, si vieras cuanta falta me hace. Y no muchos sentimientos seguimos cerrando compadre Y eso es, esa es la que nos queda con la que nos guarde Y un buen jugadillo para toda la gente que se encuentra entretanto El servicio especial de la gente que nos seguimos cerrando frío No puedo soportar que ya no se asentí si vieras cuánto falta mi nacer No puedo soportar que ya no se salí si vieras cuánto falta mi nacer Aquí no puedo soportar que ya no se salí si vieras cuánto falta mi nacer Aquí no puedo soportar que ya no se salí si vieras cuánto falta mi nacer Aquí no puedo soportar que ya no se salí si vieras cuánto falta mi nacer Aquí no puedo soportar que ya no se salí si vieras cuánto falta mi nacer Aquí no puedo soportar que ya no se salí si vieras cuánto falta mi nacer Aquí no puedo soportar que ya no se salí si vieras cuánto falta mi nacer Aquí no puedo soportar que ya no se salí si vieras cuánto falta mi nacer ¡Gracias! 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 Desde que llegaste a mi vida no existe en la tarde lluvia ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que llegaste vuelos a cantices a mi corazón Desde que llegaste la noche de nuevo es maravillosa Desde que sin ti mi mañana es oscura y se apagaba y sol Un millón de rosas con las que has hecho conmigo El día de los cantarios que te ha llevado de amor Un millón de rosas con las que has hecho conmigo No sabes lo que ha perdido en amor a mi amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!